Hola amigos, la noche no se va al río. ¿Por qué? No se va al río. La noche no se va al río. ¿Ya? Solo se va al día. ¿Y por qué no se puede ir en la noche? Es que está oscuro y hay unos animalitos que están ahí en el mar. Ah, ¿por qué es oscuro y los animalitos salen? Ajá. ¿Y qué pasa si nos vamos de noche? Y nos pican los pies. Ay, nos pican los pies. No los vamos a ver porque es oscuro, ¿verdad? Ajá. Dijiste que podríamos ir mejor de día. Ajá. ¿Y cómo es de día? Eh, 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 eh. A ver, ¿me lo muestras? ¿Cómo es de día? Eh, eh, el sol. Ay, hay sol. De día. ¿Debemos ir? No se acerca más con los congelitos. A ver. Y los animalitos salen. ¿Y de día sí lo podemos ver? Ah, sí. Ah, ya. Le ponemos por acá. Les pongo hilos. Pero, pero, por acá, su bolita. Pero, pero, por acá, a, 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 a su cuerpo. Esto lo mismo. Adiós. Un saludo a mi canal. Ya, ya, ya. Bien. Lo mismo. Bien. Chau. Gracias.